Desde la Cámara de Comercio de la Ciudad se hizo un desglos de las afectaciones que al momento representa el paro en el Cauca en los sectores productivos de Nariño. En Nariño se producen aproximadamente un millón de litros diarios. Si ustedes multiplican por el precio, eso le da más o menos la cuantificación de lo que se ha dejado de percibir en ingresos para los pequeños ganaderos de esta región. Igual ha acontecido con el tema de las empresas avícolas que han tenido la dificultad de importar los insumos, los alimentos para las aves de un día nacidos y estos finalmente han tenido que ser de alguna manera sacrificados porque no se pueden tener estas aves sin alimentos propicios para su crecimiento. También el sector de la construcción. La construcción es uno de los sectores económicos golpeados porque se comercializan aquí alrededor de unas 100 mil toneladas de cemento. Este no ha llegado y en muy poco tiempo, si se mantiene el paro, seguramente se afectará la cadena productiva de la construcción, es decir, la generación de trabajo y de riqueza. En la producción de papa tenemos la misma dificultad porque los estimativos que tenemos ya registrados en la Cámara de Comercio es que Nariño exporta hacia el interior del país aproximadamente 30 toneladas, 30 tractomulas que más o menos representan unas 300 toneladas de papa que se comercializa al interior del país. Ahora, por las dificultades de sacar este producto, se ha generado un represamiento y desde luego, como es un producto también perecedero, se ha dificultado su comercialización. En Junta Extraordinaria se analizará en las próximas horas el estado de cada uno de los sectores para estimar el costo en pérdidas que se está generando. Que nos hagan conocer más en detalle cuál ha sido el impacto negativo que se tiene en cada una de las actividades comerciales que tiene el departamento de Nariño. Aspiraríamos fundamentalmente que haya una respuesta muy concreta de ellos y ver cómo podemos nosotros cuantificar y sobre todo hacerle conocer al gobierno nacional que esto no es un tema de intolerancia en el departamento de Nariño, sino que fundamentalmente lo que estamos buscando es defender unos derechos de los empresarios y comerciantes que se han visto afectados no solo en esta vez, sino es una secuencia de paros a nivel de todos los años que hemos pasado.